Música 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 Y yo digo, que no me digan que chumel, que no me sirve para empezar a la vez Y superarles Y yo digo, que no me sirve, que no me sirve, que no me sirve No me sirve, no me sirve, no me sirve No me sirve, no me sirve, que no me sirve No me sirve, que no me sirve No me sirve, que no me sirve, que no me sirve Y yo digo, que no me sirve, que no me sirve No me sirve, que no me sirve, que no me sirve Y yo digo, que no me sirve, que no me sirve mi siete vos no creery al otro daño de la vida muaves deoto y tus adultos y mis hombres de vida mi siete vos no creerlo de la vida guardé his Y en mi casa, hasta que la gente, y a usted, 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 y a usted. ¡Suscríbete! 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 Vamos a seguir pasando con estos temas Ando en el programa del Societado Para la gente de Aplausos Una boya de las mujeres Una boya de los hombres Y lo más reciente que hemos grabado Este tema se estructura No es suficiente Al estilo de Miguel Jesús Y el señor de la Banda Y el señor de la Banda Para todos ustedes esta noche El señor de la Banda Suena y suena y suena y suena y suena y suena Y dice ¡Vamos! 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 ¡Vamos!